Farmacia Don Cristóbal. ¿Qué es para vos? ¿Para mí? ¿Para vos? Hola. ¿Qué es para vos, Burmullito? Ah. ¿Hola? Ah. Uh-huh. Bien. ¿Quién era? Número equivocado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se equivocan mucho este señor. Sí, hola. Ah, un momentito. Señora. Venga. Teléfono para usted. La. La llama, no sé. A ver, sí, ahí sí. ¿Hola? Bueno, don Cristóbal. Después voy a ir a llevarle a esa señora, el señor Silva, le voy a llevar. No, cuento todavía. No, todavía no fui. Tengo que llevar los remedios, tengo que llevarle. Bueno. No sé si se lo lleva todo. Sí. ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo qué pasa? Un degenerado que me llama cada rato, me dice unas porquerías impresionantes. ¿Qué te dice? Son cosas nuestras. No se ha acabado. No se ha acabado. No se ha acabado. No se ha acabado. Es así. Bueno. Quisiera comprar algo. Bien. ¿Eh? ¿Qué dirán? A ver si tiene lo que yo pido. Yo ando con el pie de atleta, medio jubilado. Entonces, con el paréntesis más grande que el otro, como un desigual, hay una contradicción. ¿Cómo fue que me dijo el tipo? Porque yo cuando me decido, no me decido. A ver si tiene. Puede ser en grajea, puede ser polvo, puede ser líquido. No sé qué elegir por la acidez. Perdón, pero por lo que yo me decido, no me decido. Yo soy muy bien decido. Cuando me decido, no me decido. ¿Vio? Y aparte, tengo esos gases. Eso es lo que hiciera. Los gases. Que me saquen los gases que tengo. Esto es una cara. Esto sube. Porque no tengo la medicación propia. Me impresiona, ¿vio? Es esto, es esto. Ahora no sé si es en grajea, si es líquido o es en polvo. ¿Usted no fue al médico suyo? Sí, el médico me dio la receta. ¿Y la tiene usted? ¿Y cómo no la voy a tener? ¿Cómo voy a decir? Yo me empezó por ahí. Y usted me lo preguntó. Y bueno, pues... Dos entradas gratis para el circo de bala. ¡Ay, no veas una! ¡Censaste la boca! La receta. La receta. No me decido, no me decido. Atenas, acá está, acá está. Acá está. Acá lo tengo. A la receta de la tintorería. ¿Cuándo vendrá sea el oraco? ¡Flexo cream! ¡Flexo cream! ¡Flexo cream! ¡Flexo cream! ¿Me permite? ¿Tiene la receta ahí? Sí, ¡Flexo cream! ¡Flexo cream! ¡Flexo cream! ¡Flexo cream! Yo le agradezco. Yo le agradezco con toda seguridad. Yo iba a venir mañana, pero me decidí hoy. Pero por ahí usted no tiene en la farmacia mañana. El pájaro que comió... Perdóneme, mire, 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 señor, mire. Mire, le voy a explicar. Bertonil no nos queda, pero tenemos un similar. Bertonil. Aquí está. Bertonil. Similar. Después, el otro que me da, Río Pal, no hay, pero tenemos Río Pil, que es similar. Es similar. Similar. Y después tenemos este flexoril, que no hay, pero tenemos flaxoril, que es similar. Es similar. Ahí tiene, ahí tiene. Ahora, cóbrele usted, pues yo no. Son mil pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mil pesos. No es caro. No, no, no. Muy caro. Ahí está. Si no hace volumen. Ahí está. Gracias, sí. Espera, no se vaya, ¿eh? No, por favor. Uy, 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 uy. Este billete es falso, señor. Pero es similar. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Virutita, es un camión. Virutita, virutita, virutita. ¡Venga! Todos los niños están alegres y con la alegría de los niños. ¡No hay una violeta que se pueda hacer infantil sin virutita, señor. Regalitos para todos. No, ya voy, señora, ya voy, señor. Llamo a nosotros, la recoger y la trae. ¿Cuánta gente ya puede saber si puede contratarme para la fiesta? Nadie. ¡Ah! No saben entender el humor fino de Virutita. Eso es lo que no saben. ¿Quiere que le deje algún volante? ¡Más, no! No, no nos quiere nada. Se lo dije ni para la bajuda, sirve. Mira, 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 escucha. Hola, ¿la ferretería? Sí, sí, ferretería. Llamo por el serrucho. Fantástico, dice, qué bien que se escucha. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Usted sabe por qué los... ¡Wik, wik, wik! ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Apreta, apreta! Había dos ovejitas jugando al fútbol, se les escapa la pelota, y una dice, ve, la otra dice, no, ve, tú. Regalos para todos, tomen regalitos, regalitos, el humor de Virutita es el... Un huevito estaba con un tomate, y el huevito le pregunta al tomate, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo, un tomatón, el huevito pensó... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!